Música Nacido para burlarme de todas sus normas Solo dime que no, para que quiere ir por mas Estudié para piloto de esos que tiran bombas Pero me paguen o no, yo las tiro así no mas A diario por pasión, jamás por costumbre De la nada así como magia, pum, aparece la lumbre Excuse me, baby tu necesitas de un hombre No de toda esa basura que dejaron los zombies So, fuera a las panties, and show me the pumpies Movie like this is a ragga dance hell contest Don't stop please, y dame otro kiss, bitch My freedom will pay for esta vida de rich kids Mantenerlo siempre no significa, manténlo fácil Yo lo mantengo es real y tu, mantente distante Veníamos al futuro, pero llegamos antes Ligeros de equipaje, y dándonos un tanque Música 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 Música